Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les tengo esta almohada. Vamos a hacer una copia. Y no solo eso, sino también les traigo este hermoso cuadro. Vamos a hacer algo parecido y aquí les voy a dejar los materiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá te voy a dejar cómo encontrarías. Usualmente la usan para apretar las maderas. Con eso yo las tenía aplastadas hasta que se seque porque les puse también pegamento E6000. Y me ayudó muchísimo. Estas son las abrazaderas que te estaba hablando. Este la voy a poner en la parte de atrás para poder poner el ganchito y colgar la pared. Puedes también usar esas doble pegas que usan para colgar cuadros porque ya este cuadro no pesa mucho. Entonces así te serviría. Yo ya tenía todos estos materiales y entonces ¿por qué no usarlos? No iba a comprar algo para si puedo usar lo que tengo. Con este pegamento vamos a poner en todos los platos con esa brocha. Si tú quieres puedes hacer todo este procedimiento primero antes de pegar todos los platitos. Yo creo que va a ser mejor si es la primera vez que estamos haciendo proyectos así. Pega primero lo que yo voy a pegar en los platos o la decoración que tú quieras. Y después empiezas a armar tu cuadrito. Para hacer este cuadro yo no gasté absolutamente nada porque tenía todos los materiales. Yo esos platos los había comprado el año pasado para... Creo que fue para Thanksgiving, Acción de Gracias. Y no las usé porque unos amigos trajeron otros platos. Entonces los tenía. Y necesitaba un cuadro para mi baño y salió perfecto. Me encantó. Espero que a ustedes también les esté gustando. Lo traten. No olviden compartir el video para las personitas que ustedes creen que les va a gustar y quieran tratar. Usa lo que tú tengas. Sé creativa. Ahora con este spray lo que voy a hacer es ponerlo en todo, todos los platos. Y eso es para que no se me esté cayendo la escarcha ni el vidrio machucado. Espero les haya gustado. A mí me encantó. Y ahora les dejo con la almohada. Como vieron, el precio estaba... un poquito alto entonces yo decidí en hacerlo esta tela me costó 5 dólares porque estaban al 50% de promoción y joan y la almohada el cubre almohada me costó un dólar en el dólar en el dólar 3 estos diamantitos ya los tenía y todos los materiales ya los tenía excepto la funda de almohada y la tela gris aquí yo estoy sacando esta funda de almohada que tenía antes y no me gustó porque se ensuciaba muy rápido y decidí hacerla una nueva vamos a tomar las medidas y recortamos y ponemos otra vez para ver si nos quedó bien lo que quedó preciso está muy bien si tú quieres puedes dejarle un poco más de tela para que no tengas problema al coser para mí estaba perfecto acá yo estoy planchando esta plancha también la consigues en joan la compré hace mucho tiempo me gustó porque es práctica acá ahora con cualquier cosa que tú tengas redondo vas a ponerlo en el centro eso es sólo para tener una idea de dónde tú quieres poner empezar la rosa no te preocupes porque va a manchar e igual no se va a ver y como pueden ver aquí la tela gris es demasiado grande me sorprendió cuando me dijeron que aparte de que estaba en promoción había extra promoción de un 50% y me compré en todos me compré esta gris y una negra acá con otro círculo más pequeño que el que existe en la mitad vamos a hacer circulitos chiquitos y vamos a recortar y cuando ya tengas los círculos vamos a cortar por la mitad yo al comienzo corté 20 entonces si cortaba la mitad me iban a salir 40 y acá te voy a dejar cuántos usé en total a continuación lo que voy a hacer es pegar con silicona caliente los diamantes solo alrededor de la parte de arriba de nuestro pétalo yo primero mido y si me gusta cómo va a quedar le pego estoy pegando en todo el filo de abajo con silicona caliente y pego como a los dos filos primero y de ahí hago el encaje en la mitad y asegúrate de poner algo en el centro por dentro de la bolsa porque no queremos que se te pegue hacia el otro lado entonces por eso yo pongo esa tapa para que no se me pegue acá estoy cosiendo porque se me estaba deshilachando o sea se me estaban saliendo los hilitos y me estaba fastidiando entonces decidí en coserlo antes de seguir haciendo la flor cosí solo los filos no los rs y no sólo cosí los tíos acá seguimos con la segunda fila y si ves que yo estoy poniendo entre las puntades de los pétalos de arriba es para que se vea como una dimensión y si tú pones uno detrás de otro entonces no se va a ver como una flor y así voy a hacer sucesivamente todo alrededor de la flor te recomiendo al 100 que lo intentes que trates porque te vas a ahorrar mucho dinero tuviste la foto que te mande es una una almohada simple y cuesta como 32 dólares entonces si vale la pena hacerlo más adelante no les voy a mostrar cómo cerré la almohada porque no sé por qué no grabé pero lo pueden hacer ustedes a mano o con la misma máquina estos clips yo ya lo tenía usé un espejo y si no tienes un clip puedes usar una gema algo que brille un botón algo algo decorativo te invito a que te suscribas prendas la campanita para que seas el primero en ver todos mis vídeos y te agradezco por estar aquí viendo el final del vídeo y dame tu dedito arriba tú sabes que si ves el vídeo completo me vas a ayudar muchísimo y más si me pones un dedito para arriba espero les haya gustado a mí me encantó me enamoré de esta almohada y voy a hacer más almohadas no olviden compartir el vídeo cuídense les agradezco mucho papá y